Canal 11 TV Aysen, desde 1999, la televisión de Puerta Aysen, en señal por cable y online, www.canal11aysen.cl Con el auspicio de Aguas Patagonia, y Revista Comunica Aysen, Presentamos en Canal 11 TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen. Informativo transmitido en señal por cable en Puerta Aysen, online, canal11aysen.cl Y en Guaytecas, en señal abierta en la Melincana TV Digital. Resumen noticioso de la semana en Canal 11 TV Aysen. Y comenzamos con una información que da cuenta, precisamente, que tiene que ver con el Mes del Mar. En Puerto Chacabuco, con el alizamiento del Pabellón Nacional, se realizaron el inicio de actividades correspondientes al Mes del Mar por parte de la Armada. El alizamiento del Pabellón Nacional es para dar inicio a las actividades del Mes del Mar, que conmemora la institución Armada Chile, y invita a la comunidad y todo el ámbito marítimo a poder, en fondo, desarrollar actividades y potenciar y fomentar el desarrollo y uso del mar. El día de ayer, a nivel nacional, se hizo esta inauguración en la ciudad de Iquique, lo hizo el comandante en jefe, y particularmente en forma local acá tenemos preparadas actividades, por ejemplo, visitas de los colegios, nuestras dependencias, estamos coordinando en distintos puntos de la región, trabajos de limpieza de playa, tenemos asociados campeonatos de fútbol, unas corridas, con mascotas, y actividades, concursos de pintura, concursos de literatura, que son actividades que, de una u otra manera, están fomentando y haciendo que la gente pueda acercarse al mar y, por supuesto, a nuestra institución. Invito a toda la comunidad de Puerto Aysén, de la región, de Puerto Chacabuco, alrededor, a que puedan sumarse a este mes del mar, que nos acompañen en este mes, que podamos fomentar y desarrollar diversas actividades, mirando al mar y no dándole la espalda, considerando que el mar es progreso, es desarrollo y nos va a contribuir para poder salir más adelante y crecer como comunidad. Bueno, hoy día estamos en Puerto Chacabuco, acompañando a nuestra armada, a dar el comienzo al mes del mar, un mar que nos llena de trabajo, vemos en nuestros puertos, por un lado cargando minerales, hay un gran barco mercante y los buques que trabajan también con la empresa salmonera. Así que desde acá, del Muelle Oxian, mandarles un cariñoso saludo a toda la Armada de Chile en este mes del mar. La senadora por la región de Aysén, Jimena Ordenes, destaca la realización de cuatro talleres de formación ciudadana realizados por el Senado en la región de Aysén. Durante su semana distrital, la senadora por la región de Aysén, Jimena Ordenes Neira, acompañó a estudiantes de las comunas de Cisnes y de Coyhaique en cuatro talleres de formación ciudadana impartidos por el Senado, dos en la comuna de Cisnes, en la escuela Eusebio Ibar de la Junta y el Liceo Arturo Prat Chacón de Puerto Cisnes y dos en Coyhaique, en el Liceo Juan Pablo II y en el Colegio Mater Dei. Los talleres, llamados Poder Legislativo y Formación de la Ley, están dirigidos a estudiantes de séptimo básico a cuarto medio y tienen como objetivo que los participantes conozcan tanto las principales características del rol y del funcionamiento del Poder Legislativo como del trabajo que realizan senadores y senadoras. Estamos muy contentos de participar en una segunda instancia. Estuvimos en la comuna de Cisnes, en los establecimientos educacionales de la Junta de Puerto Cisnes, en un taller que es parte del trabajo que realiza el Senado en materia de vinculación con el medio. La idea es llevar el Poder Legislativo que dará a conocer cómo es el proceso de tramitación de una ley a todos los estudiantes, los ciudadanos, las ciudadanas, son fundamentales para construir una mejor democracia. Lo que estamos haciendo acá es un ejercicio de participación ciudadana que a mí me parece fundamental y en particular quiero agradecer a todos los estudiantes que han participado y le han dado vida a estos talleres. Estoy muy contenta porque además de Coyhaique y Aysén, hoy día estamos en localidades más alejadas de la región de Aysén haciendo también estos ejercicios ciudadanos. Es una instancia muy dinámica, con estudiantes, la verdad, inquietos, con propuestas a mi juicio muy interesantes y aportas también del evento de Libera, creo que es una buena instancia para poder trabajar iniciativas que sin duda vamos a poder incluso terminar tramitando directamente en el Congreso Nacional. Nosotros como ciudadanos normalmente nunca estamos conscientes de todo lo que se conlleva a hacer estos proyectos y poder como formularlo y todo este proceso que también es bastante largo y también súper formal. Entonces es importante que nosotros sepamos eso y es una actividad totalmente de aprendizaje. Cada taller fue organizado por profesionales de la Unidad de Vinculación Ciudadana e impartidos por abogadas de la Corporación, pertenecientes a las áreas de comisiones y secretaría, con una duración de una hora y 30 minutos. En la dinámica, las y los estudiantes asumieron el rol de un parlamentario y experimentaron la creación de un proyecto de ley asociado a sus intereses y entorno, constituyendo una instancia de trabajo activa, participativa y dialógica desde la realidad del estudiantado. Mire, la siguiente nota da cuenta acerca de la tradición ayselinda por más de 35 años en lo que es el proceso de elaboración de la chicha de manzana. Para ello conversamos con la señora Mónica Cárdenas, que nos da a conocer entonces parte de esta tradición familiar. Yo creo que son más de 35 años. Porque yo me acuerdo que era Lolita cuando venían los vecinos a hacer chichas acá. Y yo los atendía. Mi abuelo tenía acá, en su leñera, tenía una chichería así, diferente a esta. Con pisos de otra forma, además los tablones más chiquititos, no grandes como este. Y la raya era de otra forma también, era con clavos, y se tiraba con una cuerda de madera, de animales, del cuero. Sí, de ahí los vecinos daban vueltas y yo siempre me ganaba en esa parte, donde se pone una a apretar, apretar la manzana. Esa parte siempre me gustaba y siempre estoy ahí. Cuando la gente viene a hacer chichas, estoy en eso. ¿La única integral de la familia que siguió la tradición? Sí, sí, la única porque mi hermano ninguno, yo siempre estuve ahí, hasta la fecha todavía me sigue gustando y yo creo que hasta que me muera voy a seguir haciendo esto porque a mí me gusta. Como que uno lo trae de adentro, es que era de los genes de uno. ¿Y una tradición de la gente? Sí, una tradición bonita porque acá se ve que la gente conversa, pasan un momento agradable, sin fichichas y uno también se divierte. Es lindo. ¿Te cumplimos un poquito de primer paso? ¿De colores las chichas? Sí, acá se ponen las bolsas. Mientras yo estoy ahí, echando el mismo todo, ¿cierto? Yo me gano allá y empiezo a apretarla y las personas me van echando su manzana acá arriba y después cuando se va llenando este envase de acá y ya le sacamos la manzana para allá, ¿cierto? Se va colocando acá con el platito, las personas la van llenando. Así podemos pasar varias bolsas. Y después de eso se va a ir al otro proceso que es acá, ¿cierto? Donde uno lo aplasta con esto, lo pone en las bolsitas de esas, llena los baldes y ahí lo estruja con este tablón. Lo baja y uno se pone todo el cuerpo encima y le saca pero un 60, 70% más o menos aquí en este pedazo, en este lado. Porque después se va a este otro que son los tablones más grandes que esto se aprieta ya con este con el perno grande que es más pesado y todo, se hace más fuerte. Pero la cantidad de silla no es tanto lo que sale en comparación de allá acá sale más y aquí sale menos. Y la calidad de este lado de acá es diferente, es más oscura, más opaca y aquí sale como lo más filtrado y la mejor calidad por decirlo así. Y hay mucha gente que le gusta la lagrimilla esperan como lo último que caiga las gotitas. Tengo varios clientes que le gusta eso. Se empieza como a mediados de febrero más o menos, como los 15, 20 algunos. Todavía están de esa abriación hace tiempo las manzanas. Pero igual viene la gente a hacer fuchillas y yo la hago porque si todos ellos quieren hacerla, se hace. Y de ahí se termina como ahora más o menos nuestra fecha, como mayo, la segunda semana de mayo un mes. Ya son las últimas manzanas. ¿En qué lugar se guardan? ¿En qué lugar se guardan? Acá, miren, en estos bidones de 200. Eso los lleno yo siempre. Y acá tengo uno con vinagre de manzana que también lo vendo o igual es para mi consumo. Y este año he podido juntar pocas chichas. Por ahí tengo como dos bidones más, tiene. ¿Tiene chichas para la vista todavía? Sí, chichas fuertes, chichas frescas igual tengo acá de queda y la que hicimos ahora igual. Igual tengo chichas fresquitas para las personas que les gusta la chicha y algunos no saben y algunos no saben dónde queda acá en la pedro y dijeron dónde es que se hace la chicha. Pero yo he tratado de estar media camuflada nomás, pero ya, bueno, ahora ya me voy a conocer para que se conozca porque hay muchas personas que vienen por primera vez y me dicen yo no sé dónde se hace chicha o cómo se hace. Y en cambio ahora van a saber, van a conocer cómo es el lugar y cómo se hace el proceso. ¿Te vieron a ayudarte igual? Claro, un vecino por aquí que me viene a ayudar que ahora se fue no sé por dónde. Pero es un buen aporte. Él, de niño, juntos acá nos crecimos y siempre ha estado ahí. Siempre recordamos cómo fueron los primeros momentos cuando uno hizo chicha acá. Cuando estaban los abuelos de uno y nos decían que juntemos las manzanas y todo. Bueno, don Richard, igual a usted. Muchas gracias y gracias al público también y ojalá que vengan para acá. Va a estar siempre aquí mientras uno tenga salud y vida, va a estar aquí disponible para atenderlo. ¿La dirección? La calle Guadal 1140, interior. El director de seguridad pública de Aysén da a conocer la urgencia de que Carabineros de nuestra ciudad cuente con una nueva comisaría. Bueno, esa es una necesidad que viene ya hace bastante tiempo. Nosotros, en el año 2019, estuvimos en Santiago con el general director. En esa oportunidad se plantearon dos temas. La nueva comisaría para Puerto Aysén y el poder instalar una escuela de carabineros acá en la comuna. Así que esperamos que hoy día las autoridades puedan tomar el guante y comenzar un trabajo real y concreto respecto a darle garantía y por sobre todo un reconocimiento a nuestros carabineros que son nuestros principales aliados a la hora de luchar contra la delincuencia. Nosotros, bueno, hoy día, durante la mañana conversé con la jefa regional de seguridad pública que me indica que este tema se está viendo a través de patrimonio en una mesa en Coyhaique. Entonces, ahí le pedimos mayor celeridad y por sobre todo que sabemos que este cuartel hoy día está garantizado y está protegido por la ley de monumentos. Por tanto, es una necesidad urgente y creo que, bueno, hoy día esperamos que tanto desde el gobierno regional como también desde la delegación se pueda trabajar en algo real y se le dé un reconocimiento a nuestros carabineros. ¿Se sabe de algún avance con la autoridad regional? No, por lo menos nosotros acá en Aysen no sabemos de ningún avance y la idea es que se pueda informar respecto si es que lo hay y por sobre todo que se trabaje ya en los tiempos que sabemos que en materia administrativa son lentos pero el tiempo urge y hoy día es necesario tener un espacio que le dé dignidad y por sobre todo que tenga los elementos que hoy día necesita una comisaría principalmente que tenga calabozos que hoy día no los tiene y que hoy día todos sabemos que todo se hace en Puerto Chacabuco por tanto ahí hay una necesidad enorme y urge así que esperamos que se pueda desarrollar prontamente y que podamos tener respuestas de las autoridades regionales respecto a esta necesidad. Además también el director de seguridad pública se refirió a la instalación de nuevas cámaras de seguridad en nuestra comuna principalmente en el sector de Rivera Sur. Bueno, estamos muy contentos nosotros ya estamos hoy día en el proceso de instalación de siete cámaras nuevas en Puerto Chacabuco en Rivera Sur en ese sentido se nos viene a sumar a las 33 que tenemos vamos a tener 40 cámaras para la comunidad y esperamos también reparar prontamente las 12 cámaras del sector Costarera Condel ya nos comunicamos con el presidente de la Junta de Vecinos indicándole que en un plazo no mayor a dos meses deberían estar las cámaras funcionando así que en verdad estamos trabajando ahora nos estamos reuniendo con diferentes juntas de vecinos también para levantar la necesidad respecto a otras cámaras en ese sentido el trabajo de la central de cámaras de vigilancia ha sido durante 24 horas que nos da garantía también de un trabajo serio y que ha dado grandes resultados en la comuna en un plazo de dos semanas más ya la empresa tiene un mes pero ya llevan trabajando casi dos semanas así que esperamos que de aquí a fin de mes ya podamos tener estas siete nuevas cámaras que se unen a las que tenemos ya en la central tienen condena de 17 años para autor de diversos delitos sexuales en Chile Chico el tribunal de juicio oral en lo penal de Coyhaique dictó una sentencia condenatoria en contra de una persona por la comisión de diversos hechos ocurridos en la localidad de Chile Chico a saber delitos de abuso sexual reiterado entre los años 2004 al año 2012 violación entre los años 2006 a 2008 cometidos en contra de su hijastra que a la época era menor de edad como también un delito de abuso sexual respecto de su propia hija hecho cometido el año 2016 en este sentido el tribunal unificó todas las penas aplicables por una sola de 17 años de presidio mayor en su grado máximo amén de otras penas accesorias como por ejemplo la pérdida de la patria por protestar respecto de su hija dada la magnitud de estas penas el imputado no va a tener ninguna pena sustitutiva o beneficio y el cumplimiento de esta condena será entonces de manera efectiva fue resumen noticioso de la semana hechos y protagonistas de la información dados a conocer en nuestros informativos de las 19 y 22 horas por canal 11 TV Aysén resumen informativo de la semana 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 Gracias.